¿Cómo lo ves al equipo en este momento pensando en lo que viene en Jujuy? Y bueno, estamos trabajando a pesar de que volvimos a tener una derrota dura para nosotros porque creo que de cinco partidos hemos perdido tres, así que hay que levantar la cabeza y pensar en lo que viene. Estamos entrenando ya, pensando en el viaje con Jujuy, que sí o sí tenemos que ganar. ¿Hasta dónde se entiende el enojo de la gente? ¿Es entendible? Sí, sí, obviamente, porque creo que hemos demostrado que podemos lograr otras cosas más importantes, pero bueno, no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo, así que bueno, entendemos el enojo de la gente, pero bueno, nosotros tratamos de dejar todo y hacer lo que ellos se vayan contentos, pero bueno, no nos están saliendo las cosas, así que vamos a tratar de renovar esto y tratar de que todo vuelva a lo que habíamos mostrado. Algunos dicen que por ahí falta trabajo en la semana, ¿falta trabajo, falta práctica? No, no, creo que no, creo que estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien, como te digo, trabajamos siempre para ganar, pero bueno, no se nos viene dando los resultados, así que como te dije, tenemos que ir a Jujuy y pensar en los tres puntos sí o sí. ¿Con qué rival pensás que te vas a encontrar? No, sabemos que vamos a ir a una cancha difícil, justo ahora nos enteramos que han perdido el técnico, así que bueno, pero igual, va a ser un partido duro para nosotros, así que bueno, hay que remontar esto. Gracias. 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 Gracias.